Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras, mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo el Grappop del mes de junio que como ustedes saben es el video en donde les platico sobre las lecturas que tuve a lo largo del mes de junio a lo cual pues tengo que decir que fue un mes muy complicado para mi la verdad no he tenido muchas ganas de leer, tengo un bloqueo lectora así que pues fue muy difícil para mi pero afortunadamente si pude leer cuatro libros bien centrada y yo creo que eso es lo importante y pues vamos a empezar, el primer libro que leí en el mes de junio fue el libro de La Orden del Dragón por Jim Bennett que este libro nos cuenta acerca de Teodora que ella es la hija de un arqueólogo que está muy obsesionado con todo esto de la familia de Vlad Tepes que es mejor conocido como Drácula que ya saben que está basado en un personaje histórico, el Vlad del Empalador el papá pues está obsesionado con él y sobre la historia que hay detrás de un anillo mágico que le perteneció al Empalador, Teodora su sueño más grande pues es ir con su papá a todas estas tierras lejanas y acompañarlo en estas aventuras pero desafortunadamente el papá la protege mucho y dice no tú te quedas en casa y yo me encargo de estar viajando por el mundo junto con mi ayudante que es un chavo que se llama, ay se me olvida su nombre ay se me olvida el nombre del chavo, Hawk, Hawk él es el ayudante del papá de Teodora y él pues es el que va a acompañarlo y pues a ella eso le molesta bastante porque dice no soy una niña, sé cuidarme y llévame contigo la verdad la historia fue bastante original, me gustó bastante solamente había aquí unas partes como que muy teóricas por así decirlo como que era explicar todo el panorama histórico eso como que me pesó un poco porque la historia y yo no nos llevamos muy bien y eso mi papá lo puede confirmar, yo no soy muy buena en la materia de historia entonces eso como que me complicó un poco la vida pero después de eso ya totalmente la novela fue realmente fácil de seguirle la línea me gustó muchísimo el misterio que envuelve todo esto de la historia del emparador también es muy interesante y pues si ustedes están buscando una novela de aventuras y un poco de historia real, este libro es para ustedes luego también leí el libro, un libro al que ya le tenía muchísimas ganas y les estoy hablando de Sterling Snow de Daniel Page que ella es la autora de Dorothy Debe de Morir que ella está muy especializada en todos estos retalings de los clásicos de que no todo es tan blanco como se ve y pues aquí este es un retalings de La Reina de las Nieves que como ustedes saben es uno de mis cuentos favoritos clásicos solamente que aquí la autora sí se arriesgó bastante y este libro es curiosamente de esos casos de que hay mucha gente que lo ama y hay mucha gente que lo odia y literal está en la línea marcada y tú debes de pertenecer a uno de estos dos equipos entonces fue algo así como de entonces yo dije pues no sé qué esperar una parte quiero y otra parte no pero pues bueno ya comenzando a leer la historia nos cuenta acerca de Snow que es una chica que está encerrada en un manicomio ya que sufre de ciertas pesadillas bastante controversiales sobre todo con una ciudad llena de nieve y su mamá es constantemente la que va a visitarla para ver cómo está desafortunadamente cuando Snow da su primer beso el chico que recibe su beso pues termina todo loco y a ella pues lo separan de él y ella pues mientras está reflexionando todo esto en lo que ella está en estos cuartos donde tienen a las personas en el psiquiátrico pues ella conoce a un muchacho que le dice que ella no es quien cree que es que ella es en realidad la futura gobernante de un reino mágico que no recuerdo cómo se llama pero el chiste es que el chavo le dice que ella tiene que escapar y regresar a esta tierra mágica para poder derrotar al rey que es su padre así es, Snow es una princesa que debe de gobernar esta tierra que por las malas intenciones del rey está llena de magia de invierno lo cual no ha hecho que florezca la primavera lo cual es bastante interesante la novela sí me causó un poco de ñañeras en el aspecto de que empezó literal con todo en el manicomio y es como de ahí como que están leyendo sobre los locos en el manicomio y me daba algo de temor pero ya después de eso la historia se vuelve bastante mágica ciertamente hay traiciones, hay romance, hay de todo y ciertamente me encantó este libro es una muy buena, un soplo de viento fresco a un cuento clásico claro que hay partes que me aburrieron bastante sobre todo algunas partes en las que los personajes como que le ponían el pie a Snow para que ella no floreciera como debía de ser y eso me molestaba mucho pero ya después ella como que se componía y seguía adelante desafortunadamente me dejó picar este libro porque son en total dos libros es una biología hasta donde yo tengo entendido y son dos historias cortas desafortunadamente en España solamente como no tuvo mucha fama este libro solamente sacaron el primer libro y el segundo pues en Estados Unidos todavía no sale porque algo pasó con la escritora que ella ya no ha sacado el libro y se supone que debió salir el año pasado pero pues ya no salió entonces pues hasta el momento solamente tengo el primero y las historias cortas están en inglés así que yo espero que muy pronto Roca Editorial España lo traiga en español aquí en México no lo van a conseguir yo solamente pude conseguirlo porque lo compré en Amazon y creo que todavía hay así que si quieren leerlo aquí abajito en la caja de descripción les dejaré el link a la página de Amazon donde compré el libro entonces pues si ustedes quieren un nuevo toque que no tenga que ver con Frozen de la reina de las nieves esto es para ustedes y la verdad el final me dio mucho coraje porque dije pinche madre maldita tú engañaste a tu hija pero ya no les digo más bueno continuando con esto el siguiente libro que leí fue Tiempo sin Tiempo de Shirley Kenyon que forma parte de mi amada saga de Los Cazadores Oscuros esta es la vigésimo segunda o sea es la número 22 y nos cuenta acerca de Kateri que ella es una arqueóloga muy afamada que ama la historia antigua y que defiende a capa y espada todos los monumentos históricos pero ella como que cree solamente en lo que ve en sus ojos no cree en la fantasía ni nada de esto hasta que un día ella descubre que es la que va a traer el apocalipsis a la tierra como lo dijeron los mayas que el mundo se iba a acabar en el 2012 aquí la que iba a provocar esta destrucción masiva iba a ser ella lo cual comienzan los problemas porque conoce a un muchacho que se supone que él va a ser el que debe de matarla pero pues como en todas estas historias desgarradoras y hermosas de amor que nos hace Shirley pues él no puede matarla porque se va enamorando poco a poco de ella y con toda la acción que conlleva el hecho de protegerla para que no suceda el apocalipsis maya lo cual me encantó y un poco como que me confundía mucho de la mitología tanto maya como Cherokee porque aquí lo mezclaron un poco eso sí fue algo que me que me molestó un poco porque me confundía bastante y tenía que releer bastantes partes pero fuera de eso la historia del amor es maravillosa la acción y el humor negro sigue estando presente por eso llamo a Shirley y desafortunadamente sí tienen como que leer los primeros libros para poder entender este y ya para finalizar este grapo lo último que leí fue esta novela gráfica que es Bajo la luz de la luna de Lauren McClare adaptado e ilustrado por Ethan Gott que este es una novela gráfica que adapta el libro de esta misma escritora que es acerca de Catwoman o bien este Gatubela como la conocemos todos ya saben esta femme fatal que anda ahí detrás de Batman mi querido Bruce Wayne y esta es una novela donde nos cuenta acerca de una Selena Kyle joven aquí es como que un poco los orígenes desde la perspectiva de esta autora de Selena Kyle nos cuenta acerca de que ella vive en una familia pues muy disfuncional donde su mamá lleva a muchos hombres a la casa y la mayoría de sus hombres son unos malditos desgraciados que la golpean que la insultan y que la sobajan y que ella llega a un punto en el que dice no yo no me voy a permitir ser como mi madre yo quiero ser una mujer fuerte independiente que puede defenderse sola y si aquí la vemos negra porque una joven Selena Kyle pues va este literalmente sola por la vida peleando para poder sobrevivir y nos cuenta pues de que antes de que fuera esta gran ladrona femme fatal fue una niña que sufrió bastante pero que no por el hecho de sufrir ella tomó el mal camino yo siempre he creído que Catwoman no es una villana tal cual porque ella a veces actúa muy mala pero en otras ocasiones es muy muy buena también entonces yo creo que es más una antiheroína que una villana completamente y como les digo aquí nos muestra una Selena Kyle joven cuando va a la secundaria y también nos muestra que ella conocía antes a Batman no solamente ya cuando son este ya saben enemigos y amantes sino que también se conocían cuando iban a la secundaria cuando mi querido Bruno perdió a sus padres y unos años después de eso aquí ella nos cuenta pues que ellos fueron amigos ellos eran amigos cuando iban en el jardín de niños y que por circunstancias de la vida pues ellos se dejaron de hablar y eso no impedía que pues Selena pues todavía sintiera como que esa debilidad por ese guapo y sexy hombre que es Bruno Díaz entonces aquí eso me encantó me encantó ver esa perspectiva de que como ella lo conocía y que ya siendo tan chica tan chava ella ya le tenía esa confianza de que puedes confiar en él con él me vuelvo vulnerable por más que no quiero caer en esa mirada impactante color azul y en ese cabello esponjoso como la noche no puedo evitar caerlo porque sé que él es una persona hermosa y es como de si tiene tanta razón yo estaba buscando alguna ilustración que ojalá la vieran es que vean es que vean desde niño Bruno Díaz era súper sexy eso lo amo Batman es de mis héroes favoritos entonces pues esta novela realmente me gustó bastante súper cortita me la acabé en un día y pues es como les digo es como que un poco los orígenes de Gatúbela entonces este pues sí si a ustedes les gustan los cómics y quieren leer acerca de ellas de sus orígenes un poco pues les recomiendo esta novela gráfica que cuesta 150 pesos la pueden encontrar en Sunburst puestos de periódico en algunos y también la pueden encontrar en las tiendas de cómics de los que tengan esta marca ¿cómo se llama? DC Comics Gion Smash creo que se llama la otra editorial con la que están juntas entonces este si ustedes quieren leer sobre Catwoman un inicio un origen pues adelante se las recomiendo bastante a mí me encantó y pues bueno esto sería todo por este video nos vemos en uno próximo díganme que leyeron ustedes en este mes de junio si ya leyeron alguno de estos y si tienen algo que recomendarme también es bienvenido y pues nos vemos en un próximo video un próximo video